Bueno, muchas gracias ante todo, nuevamente hoy día aquí con ustedes. Sí, queremos decirle que estamos, ya hoy saldrá el primer fulgón hacia el muelle. Desde el 809 estamos trabajando cada día desde el 23 pasado junto a lo que es la Fundación 809 y el señor Cirilo Moronta y lo que es el Comité Altagraciano USA, quien represento. Igualmente que lo que es Fundación AIBES. Estamos trabajando duro todos los días. Igualmente el señor Víctor Dumez allá en la provincia de Altagracia y todo lo que es el este. Estamos haciendo un trabajo, Fundación AIBES, grandiosos. Desde que vino y llegó esa tormenta ha sido poniendo, haciéndole las casas, preparándolo por donde quiera, en todo lo que es el área de Miche, el Seiguato Mayor. La provincia completa y el este completo ha estado AIBES y nuestro querido director, director Víctor Dumez. Comunitario. El director comunitario, I'm sorry, Víctor Dumez. No, verdad. Y ya a finales de este mes esperamos tener en nuestra provincia ese fulgón para ser repartidos. Y desde aquí vamos a una comisión para repartir esas porciones de comida a cada persona de esas que están esperando en mi provincia. Y como representante, que soy un higüeyano, me siento muy contento y satisfecho que llegue todo eso a todas esas personas que están necesitando. Gracias. 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 Gracias.